¡Vámonos a ganar porque llegaron las guitarras! ¡Sabrazona! ¡Lupi! ¡Trupe, cruza, 10, 6, Luque, Stan! ¡Chamago, se les llama Alex! ¡Predy, niño, sombra! ¡Dinacidad, Aguilar el famoso! ¡Venis! ¡El pollo barrio fantasma! ¡El moreno de Zabaleta! ¡El maldito barrio inalcanzable! ¡Son unas dragones del amor! ¡San Rafael Coma! ¡Activos de perros a mandama morros William! ¡Juanito, Wichito! ¡Ay, güey! ¡Predy, niño, sombra! ¡Sonido Chedoc y mi compadre el Robert y su esposa! ¡Ni, tu hermano Romero Fantaza! ¡Sanacruz de Pesa! ¡Maldita TV, mi hijo es maniático! ¡Maldita TV! ¡Maldita TV, mi hijo es la segunda! ¡Maldita TV! ¡Maldita TV! ¡Maldita TV, mi hijo es Mr. Guion Hueтовon! ¡Maldita V. baña pura, rosa, loca, loca, loco, la hermosa reina Liz Pérez, ya bailé con ella, y su papi don Demetrio, y goce, camine por esto o no, a nene mariana es la reina del tatu, hermosas son y nena destruyen, activos casa 33, activos plus que exhala, loco, super guay, todos los gérmenes, asito guamas, en el nuco libre Uriel, Snoopy, chamaco, lo que está, filmaciones pegaso, pegaso, chicola hijo de la cual lo surgió ese, Margarito Vázquez, y Tocha la banda, mis carnales, eh, Margarito Vázquez, la banda 30 años, 25 años inseparables, de la reforma mandaba Chavito de Neymar y Garu, añadido las dos a dieciocho, Benny Jr. para Cajumimbe, Poter Sur en Rally, hermanos Hernanes, Carla, Quique, Natasha, Sanguane, Gropos, Sonidores Ultra Plus, Ebumanía, Lavandita, LVM, Quique, Espuma, Cachorro, Cazadores, Sanamor, Ranchito, Puebla, La Habana de San Miguel, Puebla, Quechule, Puebla, Mis Aigarales de Guanipa, de Guanipa, de Guanipa, ay, no, no, y yo que ni mandas moras, los Morco, Ertas, Choque y Güero, Lulú, Mechones, Minimora, Cicuenta y Cuano, Baco, Uma, Uga, Carmenita, Niña de Cristal, Saúl Sátiro, Nena de Estoya, el Tremendo Choco y Fernanda, y el Topo, Juanito Lulano, Latino, Moira, Rafa, Sabo, Memo, Dragual, Memoria, Gashori, Molaco, No, varios chinos tras a las cinco, vagones, los chamacos locos de la U.S., desalineados, colombianos de la coñontera, San Maldaceto, Pecha, en San Marqués, todos los suaves San Miguel, Perú, San Agustín, La Ciaca, Mi Gran Amor Khirey, Cachorro, Mana Maldita, Morroy William, El ingeniero Mora Juanito Chavito Chester Chuluzales Michael Pablo Yoyo Pocho Miguelito Sello de La Habana Junior Entrevino Angelito Arcoiris Niño sin mí Sin amor Toda Hidalgo presente Gracias Vení Junior Vaca Junior Con mi fe Renegados O con titular Atlacomulco presente La Habana que cosó Cachos Luqui Suave El Peno Malhecho la Habana sin nombre Brooklyn salimos San Juan llegamos Con Panamá nos reportamos Latis y Metálicos O con rojos perritos Maguién nos echará el corte Perra Bush Perra Bush Eeeh Tribunal Gallegón Con cuatro cornes Inseparables Ponerme Cuba de la 10 Tres seis gracias Super Super Aquí va a ser Tres El Niño Sombra Tungy Pregue El amor Guacha Guacha Dono Esbriner Cuatro Los de la Cruz Don Lucas Ten Locos Yo Bastisi Intrépido por Leve Pucho Sacanderco Maldita de la Ose Cebolla Cebollita Perico Chucho Cruzito Crisel Cuatro, cinco El Diego Ángel Luis Amor Jenny Tema especial a la familia Osorio Osorio, gracias Hermosa Joana Macondo, mis compadres Aquí voy plus en Zanlapa Plus en Bocina, familia Sánchez Minneapolis, Desalineado Benny Junior, Maca Junior, Combin B Tu taigaron claro, chavitos de los hermanos Papel, familia Hernández Desinfrimos en el callejón Luna, arancas, pofos Ogoniagua Israel, fleximanía El garocho, picha, es Domingo Arena Criaturas de mayas Maríbal, mi sonido Mamina Sánchez, gracias Niño sin dinero, cachorro Es Domingo Fantasma Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas Que por dentro estoy curando Si me ven abrazo 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 Gracias.